Hello mis amores, ¿cómo están todos ustedes? Sean todos bienvenidos a Creando con Paola. Mis amores, por fin ya tenemos Offset en el iPad y también en el celular. Así que si quieres aprender cómo utilizarlo en tu iPad o celular, pues dale para allá mi amor. Bueno mis amores, vamos a ver cómo funciona el Offset en el iPad o celular. En este caso voy a estar utilizando mi iPad para mostrárselos, pero pueden hacer lo mismo en su celular. Muchas chicas me han dicho que no les sale en su iPad, tienen que desinstalar la aplicación e instalarla. Ok, bueno, vamos entonces a agregar un texto. Voy a agregar Grow Loves, se lo voy a colocar acá debajo en la descripción de este video para que si desean descargarlo, pues lo descarguen. También les voy a dejar el video de cómo instalar fuentes en el celular o iPad. Entonces voy a escribir Creativa, muy bien, selecciono, vamos a ponerlo más grande para que ustedes lo vean, se ve chulísimo. Ahora mismo lo que voy a hacer es que voy a soldarlo, ya lo soldé, y vamos a darle a Editar. En Editar ya está de una vez Offset. ¡Qué emoción! Vamos a darle a Offset y miren, pueden ponerlo más pequeño, así, más ancho, como deseen. Yo lo voy a poner ahí como que más o menos, como que más o menos, y esto lo vamos a mandar a cortar. ¿Ok? Esto va a ser el primer proyecto utilizando Offset desde el iPad. Offset, like, Offset oficial directamente de Cricut. Entonces voy a darle a Done a terminar. Y quiero ponerle color porque quiero que ustedes lo vean bien, que se vea lindo. Vamos a ponerle color. ¡Upsi! Así rosado. Y el frente. Editar. Basic Cut. Vamos a ver qué encontramos. Acá. ¡Miren qué chulada! Miren qué chulada. Esto lo voy a hacer en papel. Obviamente no voy a utilizar esos colores. Voy a utilizar otros colores. Pero es solamente para que ustedes lo vean, lo deleiten y lo utilicen para las chicas que solamente utilizan su dispositivo de celular o iPad para poder crear. ¿Ok? Entonces, vámonos ya a ver cómo quedó todo. Le voy a dar a Make it. Pero antes de darle a Make it, vamos a poner esto más pequeño. Seleccione todo. Y el tamaño es de 10 pulgadas. Eso está muy grande. ¡Oh, qué chulo! Cricket te da la oportunidad de ver ahora cuál es el tamaño de lo que tiene seleccionado. Para que tomen eso en cuenta, voy a dejarlo así, déjame ver, como 4 pulgadas, así, perfecto. Bueno, mis amores, ahora voy a utilizar mi Cricket Joy. Ya recorté estos dos pedazos de papel cartulina y vamos a darle a Make it on matte. En lo que se carga, vamos a colocar uno de estos en el tapete. Next. Perfecto. Entonces, vamos a darle a Next. Y vamos a utilizar Medium Card Stock. Este está perfecto. Ya está bien puesto y vamos a colocar. ¡Listo! Vamos a darle a Go. Perfecto. Ahora vamos a Unload, bueno, ya se hizo y vamos a recortar la otra parte. Perfecto. Ahora vamos con el siguiente, la parte de atrás. Vamos a... Vamos a Verge, a darle otra vez a Medium Card Stock. Y le damos a Go. Y le damos a Go. Y le damos a Go. Obviamente que si tú deseas hacer esto, tú puedes elegir otra fuente que no sea tan fina como la mía. Y también todo depende del tamaño. ¿Ok? Voy a utilizar las pinzas de Cricket para poder colocar. Y voy a utilizar... Y voy a utilizar... Voy a utilizar... Voy a utilizar Burly Art. Miren que chulo. Miren. Oh my God. Por primera vez utilizamos Offset. Cricket... De... De... Directamente de Cricket. Estoy emocionada. De verdad que sí. Gracias Cricket por esta actualización. De verdad que estoy súper feliz. Muchas chicas necesitaban esto. Y ya lo tienen. ¿Ok? Muchísimas gracias. Bueno mis amores. Espero que les haya gustado este video. No se olviden de darle like. De suscribirse. Darle a la campanita de notificaciones. Y también comparte este video para que otras chicas entiendan cómo se utiliza el Offset nuevo en... En los dispositivos iPad y también iPhone. ¿Ok? Nos vemos en la próxima. Bye. 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 Gracias.